Efectivamente compañeros, gracias por el pase. Me encuentro aquí en Lima Norte en esta nueva unidad de flagrancia que se inaugurará mañana jueves al mediodía. Justamente para que nos dé más detalles sobre lo que ha sido la construcción y la remodelación de este nuevo espacio que brindará justicia aquí en Lima Norte. Nos encontramos con el presidente de esta Corte Superior, el doctor Lorenzo Castope Serquín. Doctor, bienvenido a Justicia TV. Coméntenos, ¿cuánto ha sido la inversión de esta nueva infraestructura que se pone hoy al servicio de la población de San Martín de Porres? Buenas tardes. Como ustedes conocen, Lima Norte tiene dos unidades de flagrancia. La primera unidad de flagrancia funciona en la Avenida Perú 1349 del distrito de San Martín de Porres. Y la segunda unidad de flagrancia, a partir de mañana, funcionará en el Girón Verona 480, Urbanización Fiori, distrito de Independencia. Esta nueva sede de la segunda unidad de flagrancia ha sido construida gracias al trabajo conjunto y a la colaboración de todas las instituciones preocupadas por mejorar el sistema de justicia penal. Doctor, justamente nos encontramos ya viendo los que están dando los últimos detalles, ya los últimos toques para poner a disposición esta nueva sede en Verona. Justamente vamos a ver si nos acompaña al recorrido. Doctor, coméntenos, ¿a qué espacio estamos ingresando en este momento? En este momento estamos ingresando al espacio de mesa de partes, en donde los cuatro actores del sistema de justicia tienen su punto de inicio del procedimiento. Tenemos a la policía, al Ministerio de Justicia, que se encarga de la defensa de los procesados y las víctimas. Tenemos al Ministerio Público, que se encarga de incoar o iniciar la acción penal y acusar al investigado detenido en delito flagrante. Y finalmente a la mesa de partes del Poder Judicial, que se encarga de procesar y sentenciar al investigado en flagrancia. Aquí están todos los cuatro actores del sistema de justicia trabajando juntos, como una sola institución, como un solo equipo, luchando contra la delincuencia. Coméntenos sobre esta infraestructura, doctor. Tenemos entendido que ha sido cedida por la municipalidad de este distrito. Efectivamente, decía que gracias a la colaboración de todos los actores del sistema de justicia, incluida la municipalidad, que ha colaborado donando un terreno de 1.250 metros cuadrados y que con la colaboración de la Gerencia General del Poder Judicial, que ha dispuesto una inversión superior a los 3 millones de soles, se ha podido construir esta nueva infraestructura, esta nueva sede de la segunda unidad de flagrancia. Doctor, justamente ahorita estamos observando este gran espacio. ¿Cuántos ambientes se han construido para el funcionamiento de esta unidad de flagrancia? Ambientes suficientes para todos los actores del sistema de justicia. Estamos hablando de la policía, la fiscalía, la defensa pública y el Poder Judicial, incluida una carceleta que reúne todas las condiciones técnicas para albergar y dar la seguridad a los detenidos en flagrancia. Estamos en este momento en la sala del pool de asistentes y auxiliares del sistema de justicia. Aquí están haciéndose las pruebas para dejar todo a punto para la inauguración del día de mañana. Justamente, ¿la inversión a cuánto asciende, doctor, de esta infraestructura? Es una inversión que supera los 3 millones de soles, incluido todo tipo de acondicionamiento y la construcción de oficinas y redes y mobiliario, equipo, base de datos y todo lo que significa invertir para brindar un servicio no solo para el Poder Judicial, sino para cuatro instituciones que intervienen en la investigación del delito flagrante. Doctor, hay que resaltar la importancia de la inauguración de esta nueva unidad de flagrancia aquí en San Martín de Porres, teniendo en cuenta el alto índice de criminalidad, doctor. Sí, efectivamente, sabemos que San Martín de Porres y todo Lima Norte es una zona roja en cuanto a incidencia delictiva. San Martín de Porres todavía está en estado de emergencia debido a su alto índice de extorsión, de crimen y de delito flagrante. Por eso es que es estratégico que aquí funcionen las unidades de flagrancia y desde aquí los sistemas de justicia, trabajando de manera conjunta y colaborativa, puedan dar una respuesta rápida frente al delito flagrante. Doctor, continuamos con este recorrido por acá. Ingresamos entonces a la sala de audiencia, en donde los jueces van a impartir justicia. Sí, efectivamente, tenemos aquí ya instalados todos los equipos y el mobiliario de la sala de audiencias, un equipo de pantalla interactiva, pantallas y computadoras para la defensa y la fiscalía, el ambiente para el juez y una sala de espera para los asistentes a la audiencia respectiva. Estas son las salas de audiencia de los juzgados de investigación preparatoria y de los juzgados unipersonales. Aquí serán juzgados entonces aquellas personas que cometan delito en este distrito judicial. Aquellas personas que cometan delito flagrante, que sean intervenidos en el día y en el día van a ser procesados y sentenciados como corresponde gracias al trabajo colaborativo y la actuación conjunta de los cuatro actores del sistema de justicia, la policía, la fiscalía, la defensa pública y el poder judicial, trabajando juntos para responder rápidamente frente al delito. Doctor, justamente para ir cerrando este enlace, doctor, felicitarlo también porque Lima Norte con sus unidades de flagrancia se ubica en uno de los primeros lugares en producción. Sí, hemos superado hace algunas semanas las más de mil casos ingresados, procesados y sentenciados en tiempos buenos, menores a 48 y 72 horas. Hemos podido dar respuesta inmediata frente al delito flagrante con sentencias ejemplares, con sentencias rápidas y así vamos recuperando la estima, la confianza de la comunidad que tiene que volver a confiar, tiene que volver a mirar con buenos ojos a sus autoridades, a la policía, a la fiscalía, a la defensa y al poder judicial porque estamos haciendo todos los esfuerzos que amerita luchar frontalmente contra la delincuencia. Doctor, muchísimas gracias. Entonces, ya lo saben, entonces, Lima Norte continúa luchando contra la delincuencia. Con esta información nos vamos con ustedes en Estudios, compañeros.